Infórmate, visita Radio Darío, en línea. Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley, según la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 33. Pero el régimen no acató esta ley al apresar a los más de 200 presos y presas políticas del país. El artículo 33 también alega que todo detenido tiene derecho a ser informado sin demora, en idioma o lengua que comprenda y de forma detallada de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra, a que se informe de su detención por parte de la policía y él mismo debe informar a su familia o a quien estime conveniente, y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y la policía, bajo el mandato de Ortega, ha hecho todo lo contrario con las detenciones ilegales que realizan desde el 2018. En el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto según el artículo 46 de la Constitución. Pero la dictadura no cumplió con este mandato en la reciente detención del sociólogo Oscar René Vargas, a quien arrestaron por su análisis del contexto sociopolítico que atraviesa Nicaragua. Y cómo olvidarnos del artículo 36, que expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Y Ortega ha violado este artículo con todos y cada uno de los presos políticos, enviándolos a celdas de castigo, prohibiéndoles por más de 81 días las visitas familiares, mal alimentándolos, no cumpliendo con sus medicamentos y violando incluso los derechos de sus familiares al hacer que se quitaran la ropa para revisarlos. Los reos de conciencia en Nicaragua tendrán penas que van de 8 a 13 años de prisión. Y entre los detenidos hay abogados, sacerdotes, periodistas, líderes campesinos, estudiantiles, empresarios y hasta músicos. Sus delitos fueron proclamarse en contra de Ortega. Es nuestro deber como ciudadanos exigir el cumplimiento de la ley, porque nuestros presos políticos también tienen derechos humanos.